Vamos a comenzar con el día sábado, esto es en la localidad de Monteguay, allí aproximadamente a las 15 horas, personal que se encontraba realizando patrullaje, más precisamente en el sector de lo que es parque industrial de esa localidad, observa un sujeto en el interior de un predio en el cual funciona un taller que manipulaba herramientas sobre una motocicleta, así que detiene la marcha del móvil a fin de identificar a este sujeto y es en ese momento en que el mismo intenta darse la fuga pero es aprendido por el personal policial a los pocos metros de allí del lugar secuestrándosele algunas herramientas de mano. Es trasladado a la dependencia y después se hace presente el señor Santiago Geuna propietario del galpón que se encuentra allí en el sector de parque industrial mencionando que habían estado tratando de sustraerle piezas de una motocicleta que se encontraba en el interior del mismo. Estamos hablando de un menor de 16 años de edad con domicilio en la localidad de Justiniano Pose, lo que motivó, por supuesto, la pertinente consulta con el juzgado de menores, quien dispuso la imputación de hurto simple en grado de tentativa y la posterior entrega a sus progenitores. Después, esto ya aquí en la ciudad de Marcos Juárez, también día sábado aproximadamente a las 22.30 horas tomamos conocimiento a raíz de un llamado que realiza el señor Diego Ciuto de 39 años de edad con domicilio en ruta nacional número 9, kilómetro 447, vendría a ser lo que es frente a lo que es rotonda oeste de aquí de la ciudad. El mismo se había retirado de su domicilio a las 21.50 horas y 10 minutos después le llega una señal de alarma que tiene en su domicilio por lo cual se vuelve al mismo y constata que previo a haber forzado un ventiluz de su morada, autor o autores ignorados ingresan al mismo y le sustraen una tablet. Después ya esto en la ciudad de Leones, 0.30 horas, ya día domingo, madrugada del domingo, tomamos conocimiento a raíz de la denuncia que efectuó el señor Arturo Sibori, que se domicilia por calle General Paz al 650 y que se había retirado de su domicilio aproximadamente a las 22 horas y dos horas después al regresar al mismo constata que previo a haber forzado una abertura trasera de su domicilio, le ingresan al mismo y le sustraen 20.000 pesos y algunas herramientas de mano. Contigo a este domicilio, General Paz 630, se encuentra el domicilio de la señora Adriana Galeano, aquí con la misma modalidad, ¿no es cierto?, forzando una abertura trasera de su domicilio y en ocasión en que no había nadie, ningún morador en la misma, le ingresan al mismo y le sustraen 5.000 pesos en efectivo. Así que bueno, se encuentra por supuesto trabajando personal de investigaciones de esta departamental. El día domingo a las 21 horas aquí en la ciudad de Marcos Juárez, en ese horario se recibe un llamado aquí al 101 de parte de un vecino de calle Independencia al 100, quien daba cuenta que había observado pasar frente a su domicilio en varias ocasiones un vehículo Volkswagen Golf de color gris y que en una de esas ocasiones un sujeto se había bajado del vehículo y había asaltado el tapeal de una vivienda. De inmediato se llega el personal de la patrulla preventiva del sector, logra divisar este vehículo, cuyo chofer al percatarse la presencia policial comienza a fugarse del lugar. Una fuga que demandó varios minutos y que se proyectó por varias cuadras de la ciudad, inclusive en algunos momentos lo hizo a contramano y a muy alta velocidad, poniendo en riesgo no solo su persona sino la de posibles transeúntes. Pero bueno, por fin es detenida la marcha de este vehículo en calle Santa Fe al 1500, estamos viendo que se dirigió prácticamente desde un sector de la ciudad, desde un extremo de la ciudad hasta el otro. Fue detenido allí frente a lo que es el complejo Rodolfo de Petris del Club San Martín y ha prendido este sujeto, estamos hablando de una persona de 39 años de edad, de apellido Cabrera, con domicilio en la ciudad de Córdoba capital que cuenta con antecedentes penales, a quien se le secuestró un manojo de llaves, algunas de las cuales se encontraban limadas y otras tipo ganzúa, como así también una mochila con herramientas similares a las que fueron sustraídas el día sábado por la noche en la ciudad de Leones. Así que, como te decía, está trabajando el personal de inteligencia criminal tendiente a demostrar cuál es la relación de esta persona con los hechos que tuvimos el fin de semana ya que no serían ajenos a los mismos. Estamos hablando de que podría tratarse de una banda que sale hacia el interior de la provincia a cometer hechos de este tipo, estamos hablando del mismo módulo operandi de todos los hechos, domicilios en el horario aproximadamente las 22 y las 0 horas, sin moradores los mismos y tratando de llevarse dinero que son cosas que después son difíciles de reconocer. Comisario, el sujeto que había saltado el tapial, ¿no es el mismo chofer, es otro? Entendemos que no, entendemos que no es la misma persona, por eso suponemos que se manejaba con una o dos personas más, solamente fue detenido quien conducía el vehículo y quien es el que se da la fuga al momento de ser divisado por el personal policial. ¿Ningún arma se le secuestró? No se secuestraron armas, por lo menos no en el vehículo, no sabemos si puede haberla arrojado en algún momento de la huida, porque como te decía hay momentos en los cuales lo hizo a contramano y en los cuales el personal policial tuvo que rodear la manzana muchas veces para tratar de no incurrir en una situación más grave, ¿no es cierto? No por el hecho de ir a contramano, sino por las consecuencias que puede traer manejar a alta velocidad por una calle contramano en una ciudad como Marcos Juárez y sobre todo en un horario en el cual, estamos hablando de entre las 21 y las 21 a 30 horas, en el cual hay mucho movimiento, así que sin duda que fue bastante peligrosa la persecución y la verdad que es loable destacar tanto al personal policial como también al vecino de calle Independencia, al 100, que de inmediato dio participación a la policía cuando vio una situación que salía de lo normal. Suponemos que los domicilios a robar pueden ser al azar, como te decía, tratan de ubicar domicilios que se encuentran sin moradores, no podemos precisar en este momento si tienen alguna cuestión de logística local, sí que han sido buscados intensamente toda la noche por el personal de la patrulla y la división de inteligencia criminal, él o los acompañantes de este sujeto, pero hasta el momento no ha sido positivo el hallazgo de alguna otra persona que tenga que ver con este sujeto de allí en la ciudad de Córdoba. Como último es tener un hecho denunciado en la localidad de Los Urgentes, allí denunció el señor Corterello, que tiene domicilio en la localidad de Cruz Salta, posee un campo ubicado a unos 10 kilómetros al noreste de la localidad de Los Urgentes y de un galpón que se encuentra en el predio de su campo, le sustrajeron un cuatriciclo marca Quimbo de 250 centímetros cúbicos, así que ya se encuentra el personal de investigaciones de la localidad de Cruz Salta trabajando en relación a este hecho. Bueno, sobre espectáculos nocturnos, hechos de contravención, ¿hubo muchos? Aproximadamente unos 15 contravencionales, la verdad que fue un fin de semana bastante movido en lo que respecta a cuestiones contravencionales, la mayoría de ellos por el artículo 98, que es el merodeo, y otros por escándalos y disturbios en la vía pública, así que bueno, como te decía, hemos tenido aproximadamente unos 13 personas detenidas este fin de semana, sobre todo día sábado a la noche, domingo a la madrugada, que es cuando se da la salida de los boliches, y el mayor consumo de alcohol sin duda que tiene que ver con respecto a estas contravenciones. ¡Gracias!